Pues si os parece Nuria, Tania, empezamos. Bienvenidas y bienvenidos a esta primera conversación inversa de la red de Todos Somos Todas. La verdad que nos hacía especial ilusión este formato, a ver cómo sale y cómo se nos da. Así que nada, como sabéis hemos estado a través de Facebook pidiendo participación para que intentárais pensar en aquellas preguntas, dudas, comentarios que tuvierais sobre temas de la participación de las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo con grandes necesidades de apoyo y que se las pudiéramos trasladar a Nuria y a Tania. Es cierto que Nuria y Tania lo que han estado haciendo han estado viendo todas las preguntas que habéis lanzado en nuestra comunidad de Facebook de Todos Somos Todas, que sé que estáis ahí unidas. Ya han intentado hacer cómo recopilarlas y van a intentar este ratito de conversación inversa dar respuesta. Antes de dar paso a Nuria y a Tania y presentarla, sí que me gustaría también deciros que aparte de nuestra comunidad de Facebook de Todos Somos Todas, que sé que estáis conectadas y que estáis a toque ahí, también deciros que tenemos un canal a través del WhatsApp en el que ya no sé cuánta gente estamos conectadas en este canal del WhatsApp. Un minutillo que lo veo y así, es la red de Todos Somos Todas y no sé cuánta gente, hay 97 participantes, o sea que es también un espacio en el que nos vamos como contando información, haciendo preguntas y siguiendo trabajando en red. Así que nada, deciros que esta conversación inversa que comenzamos hoy, la propuesta es que tanto Tania como Nuria puedan generar estos meses diferentes mentorías a través del canal de Facebook y yo creo que mañana Nuria nos va a presentar un vídeo de un poco de su parte desde la mentoría y Tania lo hará a lo largo del mes de junio. Sé que las conocéis, no hace falta que os las presente, pero bueno, por si acaso, yo os las presento. Tania es coordinadora en viviendas comunitarias y este año han iniciado un nuevo proyecto en APARIS, un poco en la misma sintonía de siempre, de todo lo que tiene que ver con ese pensamiento central a la persona, de entrar a la comunidad y desde la mirada del pilotaje de mi casa, que yo creo que muchas de vosotras conocéis, y han puesto en marcha el servicio de apoyo a la vida independiente, del que ahora mismo es directora y está impulsando todo el tema de viviendas en la comunidad para personas con discapacidad intelectual, bueno, pues que dentro de sus proyectos de vida, dentro de sus deseos e intereses, está bien independiente. Siempre ha tenido en cuenta las personas con necesidades de apoyo y desde hace dos años es formadora en apoyo activo. Yo sé que esto la conocéis por eso, porque estoy segura que la gente que está aquí escuchando, pues es que os ha ido a dar formación. Y sí que cuando le hemos preguntado qué es lo que le gustaría o con más destaca de ella, siempre ha sido como la motivación que tiene para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual a las que apoya y tener como nuevos retos que le hagan crecer juntos y juntas. Y nada, una de las cosas que más le gusta es acompañar a personas, familias, a profesionales y a que tengan esas vidas plenas. Y luego Nuria, que sé que también la conocéis, es psicóloga de formación y ella decía de profesión y de vocación. Dirige desde hace más de diez años una residencia donde viven personas con discapacidad intelectual al desarrollo y grandes necesidades de apoyo. Y Nuria dice que es una firme creyente de las posibilidades de la persona. Y gran entusiasma de la entusiasta, perdón, del apoyo activo como filosofía y como herramienta para mejorar la participación de las personas en su día a día. Así que si os parece, os doy paso Tania y Nuria. Van a tener una conversación y vamos a intentar a través de las preguntas que habéis lanzado dar respuesta. Así que si os parece, yo comparto pantalla y ya todo vuestro. Muy bien, muchas gracias Sofía. Bueno, lo primero de todo agradeceros que hayáis participado en la comunidad de Todos Somos Todas para plantearnos estas preguntas y también sobre todo agradeceros que estéis hoy aquí para seguir ampliando toda esta parte del apoyo activo que, como sabéis, tanto nos gusta y nos motiva. Yo creo que todas las personas que estamos hoy aquí, pues estamos en la misma línea. Bueno, si te parece Sofía, si nos pasas la pantalla, vamos viendo las preguntas que estaban en la red. La primera pregunta con la que nos encontramos es el cómo promover la participación de las personas en la toma de decisiones sobre su vida, ¿no? Bueno, haciendo hincapié en que no solo sea en actividades del día, sino que también esa participación exista en las decisiones sobre su vida, ¿no? Bueno, aquí lo primero que queremos destacar es que esta participación tenemos que entenderla como un derecho de las personas, ¿vale? Es necesario que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo tengan los apoyos y las oportunidades para influir en su vida, desde cuestiones cotidianas hasta las cuestiones más relevantes. Para ello, necesitamos involucrar a las personas en esta toma de decisiones, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que asegurarnos de que en esa toma de decisiones estén presentes de una manera activa. Pues eso, cuando haya que tomar alguna decisión que afecte a su vida, ¿no? Que es lo que nos preguntaban aquí. ¿Qué es clave en este sentido? La clave la vamos a tener en conocer muy bien a la persona, ¿vale? Importante tener en cuenta cuál es su estilo de participación, ¿vale? Y para ello es necesario que identifiquemos esos indicadores de participación y cómo se suele vincular la persona, bueno, pues actividades de su día a día y las de apoyo que tiene. Pues nos tendremos que fijar en esos gestos, en las miradas, sobre todo para personas que tienen más necesidades de apoyo, ¿no? Pues muchas veces van a ser movimientos, palabras. Importante también en esta línea, ¿no? Esas figuras que van saliendo, que, bueno, cada uno hay veces que las llamamos de una forma o de otra, ¿no? Que pueden ser facilitadores o traductores vitales, ¿no? Que van conociendo o que conocen muy bien a la persona y que son los que nos van a ayudar a identificar todos estos indicadores de los que hablamos, ¿vale? Y en este conocer a la persona, ¿con qué procesos podemos ayudar en esta toma de decisiones, Nuria? Pues Tania, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que has dicho. Creo que conocer a la persona es algo clave, identificar además sus indicadores de participación y que estén presentes en todo. Pero además añadiría que los procesos de planificación centrada en la persona van a ser básicos en todo esto. Que tenemos que indagar en la vida de las personas, que no nos quedemos solo a lo mejor con las decisiones que hay que tomar de forma puntual, sino que nos sentemos con la persona, con su facilitador, su grupo de apoyo, su traductores vital y nos planteemos un poco, le planteemos a la persona cómo es su vida, ¿no? Si es la vida que quiere tener, si está feliz, si tiene relaciones, si tiene amigos, si decide las actividades que quiere hacer, si toma decisiones en su vida. Que indaguemos profundamente, ¿no? Igual que todos hacemos planes, todos tenemos metas, todos tenemos propósitos de año nuevo a veces, creo que tenemos que intentar planificar lo mismo con las personas, ¿no? Andar y profundizar un poquito en sus vidas y ver por dónde van y si es la vida que quieren vivir. Y con eso pues definir las metas, los apoyos, las oportunidades que necesiten. Y que sean procesos vivos, además, ¿no? Que las personas estén implicadas en las decisiones del día a día, como planteábamos, pero también en procesos de planificación en los que tengan que ver las decisiones de hoy y las decisiones que tengan que tomar para mañana. Sofía, si te parece, pasamos a la siguiente. Vale, esta pregunta la hemos dividido en dos porque tenía mucho contenido y queríamos profundizar un poquito en las dos partes. Así que, si os parece, contestamos primero a esta primera parte que pregunta en qué se diferencia trabajar la autonomía de la participación y si van de la mano. Creo que coincidimos tanto Tania como yo en que los dos conceptos están muy relacionados, ¿vale? Que si tú participas mucho en algo, lo haces muchas veces, al final te vas volviendo cada vez más autónomos. Pero, ¿qué pasa? Que nos da un poco de miedo que siempre se relacionen estos dos conceptos porque a veces no van de la mano y corremos el riesgo de dejar a alguien fuera. O sea, yo pensaba hoy un ejemplo en mi vida y, por ejemplo, se me ocurría la declaración de la renta. Yo llevo muchos años haciendo la declaración de la renta, yo participo, doy mis papeles, doy mis datos, pero yo no soy capaz de hacer mi declaración de la renta yo sola. Yo participo, pero no soy autónoma en eso. Siempre necesito apoyo y probablemente siempre lo vaya a necesitar. Entonces, no dejemos que nadie se quede fuera por el hecho de que no vaya a ser totalmente autónomo en alguna actividad. Cuando hablemos de personas con grandes necesidades de apoyo, definamos bien el objetivo, pero intentemos que siempre la participación sea la clave, que la participación sea para todos y que nadie se quede fuera por no poder ser autónomo. Tania, ¿cómo lo ves? ¿Qué otros elementos crees que tendríamos que tener en cuenta? Vale, pues totalmente de acuerdo con Nuria. Sí que veíamos ahí que es necesario que tengamos en cuenta muchas veces las creencias y las actitudes de las personas de apoyo. Muchas veces necesitamos reflexionar y cambiar esa visión sobre la meta que tenemos. Porque si, como decía Nuria, si la meta es que la persona sea autónoma, por ejemplo, en su ejemplo de la declaración de la renta, pues posiblemente nunca llegue a serlo. Pero si nuestra meta es que la persona participe en esa actividad, sí que vamos a conseguirlo. Entonces, bueno, trabajarnos nuestras creencias, las creencias sobre las posibilidades que tienen las personas a las que apoyamos sobre lo que nosotros pensamos y cómo es nuestra actitud hacia ellas cuando les damos apoyo, va a ser también uno de los elementos que vamos a tener que tener en cuenta en este tema de la participación. Si, pues eso, los apoyos, la familia, los amigos, los profesionales, o sea, hablamos de todas las personas que apoyan a la persona en su vida. Si tenemos una visión compartida sobre las posibilidades de desarrollo y de participación de la persona, crearemos un contexto en el que la persona realmente tenga una vida significativa. Entonces, por continuar con la otra parte de la pregunta, Sofía, si nos pasa, bueno, hablaba de que todos tenemos tiempos muertos de no participación, ¿no? Y en el caso de, bueno, de sus hijos, de ha de ser igual o no, ¿no? Si debíamos llenar todos esos tiempos muertos con actividades significativas. Bueno, y aquí, por hacerlo un poquito diferente, vamos a plantear la respuesta en forma de pregunta, ¿no? Para que también estas preguntas nos inviten a reflexionar también nosotros, ¿no? Yo os preguntaría y se las lanzo a Nuria así todas seguidas. ¿Decides tú cuando tienes tiempos de descanso? ¿Crees que necesitas realmente cuando estás muy, muy cansado, has tenido mucho jaleo en el día y demás? ¿Crees que necesitas un merecido descanso, ¿no? En esos tiempos muertos de los que hablamos tienes oportunidades de participación pero decides si quieres o si necesitas descansar, ¿vale? Y a ver qué nos cuenta Nuria. Pues yo creo que la clave está en las preguntas que ha lanzado Tania en las palabras elegir y decidir. Creo que al final todos tenemos la oportunidad de seguir con una actividad si queremos, de elegir otra, de cambiar, de parar, de tener un tiempo en la participación pero creo que siempre lo hacemos con un propósito y con un sentido, ¿no? Que más que tiempos muertos son tiempos que decidimos dedicar a descansar, a desconectar, a alguna actividad de ocio porque lo necesitamos, ¿no? Entonces creo que la clave puede estar en elegir y puede estar también en planificar bien, ¿no? Lo que tenemos que intentar es que las personas tengan vidas ricas, llenas de actividades pero también que tengan esos tiempos de descanso, de parado, de desconexión, ¿no? Pero bien planificados para que realmente no tengan muchos tiempos de espera o tiempos de espera muy largos y muy frecuentes, ¿no? Entonces si conseguimos que la persona pueda elegir esos tiempos de una participación o los planificamos muy bien según las necesidades de la persona, yo creo que en Navidad hay de todo, ¿no? Hay muchas actividades significativas, también hay tiempos de parada y creo que en esto nos pueden ayudar mucho los horarios de 30 minutos, ¿no? Porque a veces cuando pensamos a lo grande en la vida de las personas creemos que hacemos muchas cosas pero luego cuando nos ponemos a mirar más al detalle a veces hay personas que necesitan tanto apoyo que realmente participan cuando el apoyo está al lado, ¿no? Cuando la persona que le guía coge su mano y le ayuda a hacer la actividad. Ese es un momento de participación real. Cuando la persona está en la actividad pero el apoyo tiene que estar apoyando al de al lado pues la persona no podemos contar con esa participación tan amplia, ¿no? Entonces miremos poco a poco y profundizando en los minutos de la vida de cada persona cuando realmente está en una actividad y cuando tiene un tiempo de no participación. Genial. Bueno, pues la siguiente pregunta que nos encontrábamos en Facebook era ¿qué es exactamente una actividad significativa? ¿Algo que nos gusta hacer? ¿Algo que es importante? ¿Algo que está en nuestro día a día? ¿Cómo saber qué es significativo para otra persona cuando no te lo puede decir directamente, ¿no? Bueno, pues vamos a tratar de contestarla Noria y yo. Y aquí os vuelvo a lanzar otra pregunta. ¿A qué le dais valor en vuestro día a día? Habrá cosas o actividades que realicemos que nos motivan y otras que las tenemos que hacer porque muchas veces no nos queda más remedio, ¿no? Pero aquí lo importante que veíamos también o que vemos es que nos sintamos capaces de realizar lo que nos proponen, ¿no? Y sobre todo lo que pensamos que va a ser muy, muy clave es reforzar esa participación de las personas, ¿vale? Que pongamos la mirada ahí en ese refuerzo. Después tendremos indicadores, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta para saber si a la persona le motiva la actividad que le estamos proponiendo. ¿Cómo tenemos en cuenta esos indicadores? Pues la persona nos lo va a mostrar a través de su comportamiento, ¿no? Importante pues conocer las preferencias y los intereses de la persona, ver quién nos puede aportar esta información, Sobre todo como ya vamos diciendo durante para aquellas personas que tienen más necesidades de apoyo y como nos preguntan aquí para cuando no te lo pueden decir directamente, ¿no? ¿Qué nos va a dar esa información? Pues aquellas personas que conviven con la persona que la conocen muy bien, ¿no? Las preferencias también es necesario que las vayamos revisando y contrastando también con esas personas que van a formar el círculo de apoyo de la persona con discapacidad. ¿Cómo sabemos si algo le gusta o no si nunca lo ha probado? Eso también es necesario que nos lo planteemos, ¿no? Necesitamos ofrecer a las personas experiencias diversas, experiencias diferentes, ¿no? Que nos lleven a ese ensayo error. Así esta forma también es algo con lo que podemos identificar, ¿no? Su voluntad y cuáles son sus preferencias, ¿no? Para seguir avanzando en todo lo que ya conocemos de la persona porque habrá cosas que ya conozcamos y otras cosas que no, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre proponer cosas nuevas, ir viendo si le gustan, si no le gustan, nos irá, nos llevará a ir ampliando toda esa parte, ¿no? No sé, Nuria, ¿qué es para ti una actividad significativa? Pues cuando pensaba en esto, Tania, se me venían a la cabeza muchas de las palabras que has utilizado, ¿no? Pensaba en preferencias, pensaba en intereses, en motivación, en resultados personales, ¿no? Cosas que me gustan, cosas que son importantes para mí, yo creo que esas son las actividades significativas, pero iba todavía más allá. Creo que si además de esas cosas importantes, esas cosas que me gustan, puedo contribuir a que otras personas estén mejor o a que disfruten de algo, creo que multiplicamos la potencia de esa actividad significativa y si además en esa actividad tengo relación con otras personas, creo que triplicamos o cuatriplicamos todavía más, ¿no? Si por ejemplo a mí me gusta mucho la poesía y participo en un grupo en el que puedo leer poesía a otras personas y contribuyo a una actividad que les gusta y además tengo relación con otras personas, creo que esa actividad coge una potencia increíble, ¿no? Entonces que tengamos en cuenta que la participación y las actividades significativas van mucho más allá de las actividades de la vida diaria, ¿no? Que es lo que tenemos más a mano y con lo que primero empezamos a planificar y a trabajar, pero tenemos actividades de ocio, actividades sociales, actividades en comunidad, tenemos un montón de posibilidades para realmente ampliar las oportunidades de las personas y como decías, creo que a veces nos la tenemos que jugar, creo que para ampliar las oportunidades nos tenemos que arriesgar, no tenemos que tener miedo al error, a veces nos da miedo plantear una actividad que a la persona no le va a gustar, pero creo que en la vida todos pasamos por experiencias positivas y negativas y que aprendemos de las dos, incluso a veces más si cabe aprendemos de las negativas, ¿no? Entonces que nos lancemos a ese ensayo de error, que les propongamos actividades nuevas a las personas y intentemos y probemos y valoremos si realmente les gusta, ¿no? Acertemos o no, pero hay que pasar por muchas cosas. Y cuando me planteaba cómo saber qué es significativo para otra persona cuando no te lo puede decir directamente, soy muy partidaria de pensar que cuando las personas no hablan con palabras, lo que tenemos que hacer los demás es aprender a escuchar con los ojos, ¿no? Que tenemos que observar muchísimo en el día a día, esas reacciones, esos textos, esas expresiones, esos movimientos, todo eso que conocemos que a la persona la hace sentir cómoda o incómoda y creo que ahí podemos obtener las respuestas de si una persona está disfrutando o no de una actividad. Entonces, fijarnos mucho más con los ojos que con los oídos en este caso. Bueno, pues siguiendo con las preguntas que nos habéis lanzado a través de Facebook, nos planteabais también qué y cómo puede hacer una familia cuando la persona tiene intereses limitados, grandes necesidades de apoyo y problemas conductuales. Y analizando un poco de este contexto, a mí se me venían a la cabeza dos grandes procesos. Igual que hemos hablado de planificación central en la persona, a mí aquí me venían a la cabeza el apoyo activo y el apoyo conductual positivo que también están muy muy unidos entre sí. Yo creo que el apoyo activo es una de las mayores estrategias de prevención primaria para que no aparezcan todas esas conductas que nos preocupan. Al final, muchas veces esas conductas aparecen porque las personas tienen baja participación en sus vidas, porque no controlan lo que ocurre alrededor, porque no deciden y entonces buscan una manera de comunicarnos. Otra forma de decirnos que eso no está yendo bien. Entonces, si conseguimos generar vidas ricas en oportunidades, elecciones, donde las personas pueden participar mucho más, creo que podremos controlar mucho más esas conductas que nos preocupan antes de que aparezcan. Y en cuanto a lo de los intereses limitados, creo que una gran idea puede ser partir de intereses conocidos e ir conectando. Si a mí me gustan, por ejemplo, mucho las motos y voy a plantearme probar cosas nuevas en otro ámbito que, por ejemplo, sea el arte, pues a lo mejor podría empezar pintando cuadros relacionados por motos, ir conectando intereses entre sí para ir ampliando las oportunidades de la persona. Y cuando hablamos además de estas conductas que nos preocupan, creo que tenemos que revisar mucho, mucho el estilo de interacción que tenemos con la persona, ¿vale? Y cómo nos relacionamos. Y en eso, en apoyo activo, nos presta todo el tema de la interacción positiva que es central. Creo que tenemos que definir muy bien cuando vamos a plantear una actividad, definir muy, muy bien los pasos en los que vamos a apoyar a la persona. Muchas veces vamos por la vida en automático, igual que vamos conduciendo y vamos haciendo la lista de la compra en nuestra cabeza, vamos en automático y vamos muy rápido. A veces tenemos que frenar un poco y pensar en esos pasos y en el nivel de apoyo que cada persona va a necesitar en cada uno de ellos. Si conseguimos definir bien esos pasos, el nivel de apoyo y además, con todo este contexto, yo pondría un nivel de apoyo bastante alto, además añadiría un nivel de refuerzo elevado, yo creo que poquito a poco la participación puede ir haciendo que el resto de cosas mejoren. ¿Qué cambiarías tú, Tania, en este tipo de contexto? Bueno, pues después de todo tú, va un poco en la misma línea. O sea, creo que es necesario que valoremos ese entorno para ver qué cambios son necesarios para aumentar esos intereses de la persona, generar esos contextos de oportunidades, como decías tú, pues para aumentar para que haya una mayor participación y las personas tengan un mayor control de sus vidas. Al final, el estar, como decimos siempre, el estar sin hacer nada muchas veces aumenta la probabilidad de que aparezcan esas conductas que nos preocupan. y bueno, pues apoyo activo es una herramienta con la que conseguimos desarrollar otras conductas alternativas y generar esos entornos más saludables de los que hablamos. Pues el no sentirnos, en el caso de los profesionales, pues que muchas veces nos sentimos como guardias de seguridad o que vamos ya a solucionar cuando ya vemos que prácticamente no hay solución, pues generar esos otros entornos más saludables en los que las personas participen, en los que las veamos como capaces de y que lo que hablábamos antes, nuestras actitudes, nuestras experiencias también vayan cambiando. Bueno, pues con apoyo activo lo que se intenta es buscar esas alternativas a cómo presentar las actividades también para que la persona no las vea como algo negativo o no agradable y también sea capaz de enfrentarse o de realizarlas de una manera muy positiva. Por eso también hacer hincapié en lo que comentabas, Nuria, en ese refuerzo, en esa interacción positiva que necesitamos hacerla muy bien para que la persona se sienta capaz de enfrentarse a todo eso que le proponemos. y pasamos a esta otra pregunta que nos habla de cómo podemos vincular a una persona que no quiere hacer nada, que no quiere participar, que desvía la atención cuando le invitas. La pregunta era ¿no conocemos a la persona y damos por supuesto que a lo que le invitamos no le gusta? Bueno, pues aquí vamos a hacerlo así un poco interactivo y lo hemos planteado también en formas de preguntas. Vamos a hacer unos bloques de preguntas y las voy a ir haciendo yo y Nuria va a ir contestando para lo que estamos haciendo en toda esta sesión para que vayamos reflexionando. Las primeras preguntas que se nos venían a la mente era de si hemos informado adecuadamente a la persona de la actividad si es un buen momento para realizarla si hemos realizado una buena presentación si el espacio es el adecuado o si tenemos una tenemos nosotros aparte de haberle presentado a la persona bien la tarea si nosotros teníamos una buena preparación de la tarea. Cuéntanos Nuria. A ver pues yo creo que con todo lo que has planteado es muy muy importante tener todo preparado cuando ya anticipamos que una persona no va a querer participar o que desvía la atención creo que es muy importante revisar el lugar donde vamos a hacer actividad el momento la persona que va a apoyar y el vínculo que tiene con una persona con discapacidad creo que es importantísimo presentar la tarea que viene y anticiparle y de alguna forma que la persona entienda muy bien lo que va a pasar lo que vamos a hacer creo que es importantísimo también evitar distractores que la persona sienta que la dedicación va a ser exclusiva que el apoyo va a ser todo para él y que no haya entornos ruidosos con otras personas que le demos esa posibilidad de realizar la actividad con él muy bien preparada muy bien presentada y que ese sea el inicio de lo que va a venir después. Genial por otro lado nos tenemos que preguntar si conseguimos vincular a la persona de actividad cuando se la planteamos si los niveles de apoyo que hemos planificado están bien ajustados a ella o si ha realizado alguna vez esa actividad y tiene experiencias de fracaso si le proponemos la actividad preguntando o lo cambiamos y le proponemos la actividad incitando o mostrando pues yo creo que tendríamos que empezar buscando una actividad muy significativa si queremos tener éxito y con una persona que normalmente tenemos que buscar inicialmente el éxito deberíamos empezar con una actividad muy significativa y empezar con pasos pequeñitos ajustando muy bien el nivel de apoyo y además presentándoselo de una forma que sea interesante si además la persona ha tenido alguna experiencia de fracaso con ese tipo de actividad yo la cambiaría todo lo posible la cambiaría de sitio cambiaría de persona de apoyo la presentaría de otra manera de forma que la persona no vaya a anticipar que pueda haber un nuevo fracaso que lo vea con una actividad diferente empezaría con un nivel alto de apoyo un nivel alto de refuerzo también y como plantea Stania a veces creo que el lenguaje a veces ayuda pero muchas otras veces bloquea también a las personas entonces tenemos que tener muy claro la economía verbal utilizar las personas justas las palabras perdón justas y que la persona pueda comprender y luego a veces una pregunta no siempre inicia una actividad no siempre le da a la persona el motor para arrancar a veces el ponernos nosotros mismos a hacer la actividad o el indicárselo con gestos y no tanto con palabras creo que puede ayudar como motor de arranque con algunas personas genial vale y reforzamos los pequeños logros que haga lo solemos hacer como nos dirigimos a la persona vincular en lugar de cuando está absurta en su mundo cuando está haciendo otra actividad que si le motiva podría ser yo creo que empezar con un reforzo muy alto es imprescindible también para que la persona tenga claro que lo está haciendo muy bien y que siga por ese camino igual que hemos hablado al principio de que es muy importante valorar el momento el lugar la persona de apoyo es importantísimo también el estilo de interacción que tenga esa persona de apoyo el donde se va a situar el tono de voz que utiliza el posicionamiento el si tengo que tocarte en esta actividad o lo puedo hacer únicamente con palabras creo que todo eso hay que mirarlo mucho y lo que decías de que la persona a lo mejor esté absurda en su mundo o pueda conectar más con la actividad creo que tenemos que buscar momentos donde la persona esté activa momentos que que sean ya de por sí actividades significativas para las personas nos puede ayudar a conectar con otras actividades por ejemplo si a una persona le gusta muchísimo el momento de la comida a lo mejor podemos aumentar su participación justo antes de la comida ayudando en la preparación o justo después a lo mejor en la recogida de la mesa o planteando la comida que vamos a comer al día siguiente podemos enlazar unas actividades significativas con otras ¿alguna que se llama más? Tania pues sí como ya para finalizar este bloque si la persona no se vincula casi nunca a ninguna actividad ¿qué clave sería importante que analizáramos? vale yo creo que lo defiendo siempre siempre hay un momento de vinculación ¿vale? puede ser más chiquito más visible menos visible pero siempre hay un momento en que la persona conecta con el entorno alrededor ¿no? puede ser un momento puede ser un lugar puede ser una conexión que tenga con otra persona puede ser con una actividad creo que siempre hay momentos al día pequeñitos pueden ser pero creo que son los momentos que tenemos que analizar tenemos que profundizar mucho en qué es lo que está haciendo que la persona esté cómoda que la persona esté vinculada que la persona esté conectando tenemos que analizar esas claves para poder luego extrapolarlas a otro tipo de situaciones ¿no? coger esas pequeñas claves y multiplicarlas en otro tipo de actividades bueno genial pues otra idea que nos lanzaba es otra pregunta cuando existen problemas de conducta difíciles de abordar ¿cómo ofreces oportunidades de participación a la persona? yo leía la pregunta y pensaba en conductas que nos preocupan y participación y automáticamente mi mente le daba vuelta y entonces me planteaba si conseguimos que la persona participe que la persona tome decisiones que la persona controle más su vida según va subiendo esas oportunidades de participación seguramente esas conductas que nos preocupan vayan bajando ¿vale? entonces lo que tenemos que hacer es pensar en la participación como algo previo ¿no? buscar actividades que sean importantes para la persona y planificar mucho desde el principio creo que el apoyo activo prepara tanto las actividades nos plantea que preparemos tanto el lugar el momento la persona los pasos creo que todo eso nos puede ayudar a controlar los desencadenantes de las conductas que nos preocupan ¿no? entonces creo que el apoyo activo puede ser muy clave para aumentar la participación en estas personas o en estos contextos ¿no? sí que quería añadir que en este tipo de dificultades tenemos que tener muy en cuenta los usuros conductuales de las personas ¿no? mucho antes de que se conviertan en gritos tenemos que estar muy muy observadores para ver cuando la persona empieza a mostrar esas incomodidades esos pequeños gestos no verbales de que no está yendo bien de que se está cansando ¿no? es muy importante estar atento a esos susurros conductuales para poder intervenir a tiempo ¿no? ¿opinas lo mismo Tania? ¿qué crees que tendrías en cuenta en una situación así? pues mira partiendo de esos susurros conductuales ¿no? que tú nos dices bueno pues también vemos que es muy importante tener en cuenta y conocer muy bien a la persona y saber cuál es su línea base ¿no? porque si empieza a estar fuera de esa línea base ahí es donde tendremos que empezar a actuar ¿no? y a lo mejor tenemos que aumentar los niveles de apoyo que le estamos prestando o distraerle con con alguna actividad ¿no? esto nos puede ayudar a redirigir esa conducta o a involucrar a la persona en la actividad que le estamos proponiendo ¿no? entonces bueno sí que es necesario pues que evaluemos esas situaciones ver también que ha podido desencadenar esas conductas que nos suelen preocupar ¿no? y así también ajustar nosotras los apoyos para futuras situaciones que se puedan dar ¿no? bueno pues creo que hay que buscar momentos en los que podamos vincular a la persona actividades nuevas y sobre todo volvemos a hacer hincapié ¿no? en reforzar cada oportunidad que veamos que aparezca para que para que la persona enganche con esas actividades vale y bueno ya para para acabar tenemos una súper pregunta que bueno os la os la leemos ¿vale? nos preguntabais que si no creíamos que la mayor parte de las veces estamos adaptando los espacios de participación en lugar de crear otros diferentes que realmente valgan para todos ¿no? sin excepción y nos poníais un ejemplo ¿no? por ejemplo en el modelo de empleo personalizado ya hemos visto que hay multitud de formas diferentes de aportar por ejemplo los tipos de jornadas actividades muy concretas ¿no? y que esto realmente está funcionando pues aquí nos proponíais ¿no? no se trata de adaptar un puesto sino de inventar una oportunidad que antes no existía no deberíamos hacer lo mismo con la participación de las personas con más necesidades de apoyo en todos los ámbitos y a esta pregunta pues os contestamos que sí que efectivamente estamos de acuerdo ¿no? y que creemos que es necesario que trabajemos con los entornos para que sean los que se adapten a las necesidades de la persona ¿no? y para ello seguramente nos tengamos que preguntar ¿cuáles son los lugares que solemos utilizar? ¿qué necesidades detectamos en estos lugares ¿no? ¿cómo podrían adaptarse para que la persona pueda participar? pues por ejemplo cuando vamos a un centro de salud pues cómo podemos evitar los tiempos de espera que sabemos que para muchas personas esos tiempos de espera pueden desencadenar alguna conducta que nos preocupe ¿no? si vamos a participar en una actividad grupal pues no sé en una clase de teatro en una clase de yoga muchas veces el lenguaje ¿no? el propio lenguaje no lo comprendemos ¿no? entonces bueno pues se basaría un poco en detectar todas esas necesidades ¿no? y en intentar adaptar esos lugares a las personas y no que sea al revés que siempre la persona se tenga que adaptar a los lugares ¿no? ¿tú qué piensas Nuria? pues lo mismo Tania yo les quería contar que el otro día debatíamos sobre lo que es adaptar y lo que es inventar era el kit de la pregunta ¿no? pero en realidad eso no importa hay muchísimas oportunidades en el día a día muchas las podemos adaptar hay otras veces que la adaptación es tan difícil que lo que hacemos es inventar una forma nueva y a lo mejor además tenemos la suerte de que inventamos una nueva forma que contribuya al bienestar de otras personas ¿no? y que otras personas descubran nuevas formas de hacer yo creo que como tú has dicho la clave al final es la personalización es que la persona esté en el centro que sea el centro de lo que planteemos y luego alrededor recortemos la oportunidad a medida ¿no? creo que esa es un poco la clave y ya que hablaban del empleo personalizado a mí se me ocurría que podíamos copiar otra de las ideas del empleo personalizado que es buscar el potencial de las personas creo que todos hacemos cosas bien que unas cosas se nos dan mejor que otras y creo que deberíamos indagar para encontrar el potencial de cada una de las personas y ayudarles a explotarlo de forma que las personas puedan contribuir con ese potencial en la vida de otros pero además que crean más en sí mismas que se den más valor creo que creo que nos podemos aportar mucho de unas metodologías a otras y nos ha parecido una propuesta muy interesante inventemos formas nuevas pero sigamos siempre adelante y siempre avanzando y creo que con esto vamos cerrando no tenemos más preguntas ¿verdad Tania? Sí, nada simplemente agradeceros bueno pues que hayáis estado hoy aquí escuchándonos lo que os decíamos al principio que hayáis planteado todas estas preguntas y bueno que muchas gracias por estar aquí hoy y sí que os queríamos comentar que ahora no habría os comentado de las mentorías que decía Sofía eso es queríamos aprovechar este foro como se ha adelantado un poquito Sofía en unos días se lanzarán a través de Facebook mentoría sobre participación sobre apoyo activo y ahí vamos a estar Tania y yo para lo que necesitéis la idea es un poco andar el camino juntos hablar entre todos de participación nos podremos comunicar seguramente a través del Messenger de Facebook y desde allí nos podréis lanzar todas las ideas las propuestas o me he bloqueado en esto no sé cómo seguir adelante o compartir que está saliendo todo genial pero creo que es una manera de ponernos a construir juntos de seguir avanzando y de dar más oportunidades a personas que a veces no tienen todo lo que deberían y desde luego merecen muchísimo entonces os animamos a que os apuntéis a esas mentorías con Tania y conmigo en Facebook os esperamos por allí y nada igual que Tania agradeceros a todos que hayáis estado aquí esta tarde escuchándonos a todos los que habéis lanzado preguntas a Sofía a Berta y a Laura por confiar en nosotras y Tania a ti porque ha sido un placer preparar esto contigo y compartir este rapito juntas gracias igualmente gracias Noria pues gracias a ambas y si os parece pues seguimos conectadas en el Facebook de Todos Somos Todas que tengáis una buena tarde gracias hasta luego